Ok, hello everyone and welcome to the third English That Works level 5 online session. This is the online session for Learning Activity 3. Bueno, buenas noches para todos. Esta es la tercera sesión virtual del curso de English That Works nivel 5. Y esta es la sesión que corresponde a la actividad de aprendizaje 3. Para recordarles siempre que tengan muy presentes, en el curso ustedes, yo creo que la mayoría ya ha trabajado cursos con anterioridad, pero pues de pronto los que no. En la parte de contenido del curso ustedes van a encontrar pues la mayoría de los materiales y las evidencias se pueden encontrar en otros lugares, pero aquí es donde se encuentran más organizados. Una parte que es importante que revisemos y tengamos muy presente es esta parte que dice aquí Schedule of Activities. Vamos a mirar un momentico acá. Por ejemplo, esta semana estamos en la semana 3, que es del 19 al 25, y se asume o pues como que se da a entender de cierta manera que las actividades están dadas para pues terminarse durante este periodo. La realidad es que como la virtualidad es una modalidad que permite la flexibilidad dependiendo al tiempo de ustedes, al tiempo de los aprendices, al tiempo que ustedes tienen, porque puede ser que en algún momento tengan más tiempo que en otro. Bueno, entonces recuerden que estos finales de semana son sugeridos, pero como tal los... El final final, bueno aquí me toca cambiarlo, realmente no sería el 14. El límite para el envío de las actividades de las evidencias es el día 12 de octubre. Aquí tengo 14, pero realmente es el 12. El día 14 es el día que termina el curso, pero pues yo cierro los espacios dos días antes. Entonces, para que tengan muy presentes, que todo el envío de las actividades de lo que tengamos va hasta el 12 de octubre. Para tenerlo muy presente, más o menos tenemos un mes largo para desarrollar eso. Ahora, en anteriores sesiones hablábamos de actividades previas, bueno, hablamos un poco de eso, ustedes ya lo conocen, pues de pronto de cursos anteriores, hablamos de Activity 1 en la sesión anterior, y vamos a hablar de Activity 2 y de qué se trata. Entonces, aquí ustedes van a encontrar la guía, pues es una cuestión para que ustedes la lean. Y aquí hoy vamos a hablar, vamos a mirar por acá los materiales. Aquí en los materiales interactivos, él nos ha hablado ya por título, You won't believe what I heard. Entonces, aquí hay dos temas principales. Bueno, hay un tema en particular, y hay dos temas que tienen que ver con, básicamente, vocabulario. Aquí vamos a hablar de algo que se llama el Past Perfect Tense and Simple Past. Vamos a hablar de eso ahorita, les tengo unos ejemplos sobre eso. Vamos a hablar un poco sobre Adverse and Time Expressions, y ven, hay un vocabulario sobre sentimientos, emociones, y cómo contar, pues una historia. Y vamos a hablar de las evidencias. De cursos anteriores, yo me imagino que ustedes ya, la gran mayoría, o de otros cursos no necesariamente aquí del SENA, habrán trabajado algo que, pues es como la base de todos los tiempos, que es el presente simple, que tenemos nuestro sujeto, tenemos la acción, y tenemos el objeto acá, no sería un adjetivo, sería un objeto. Y pues acá, lo que se tiene en cuenta para la conjugación, es la tercera persona, y la terminación del verbo. ¿Sí? ¿En qué palabra, en qué letra termina el verbo? Y pues de pronto eso ya lo han trabajado con anterioridad. Ahora, hoy vamos a hablar del pasado simple, pues ya eso no lo, eso lo vamos a mirar, pues como las generalidades, porque muy probablemente eso también ya lo trabajaron en otro curso, pero ya después vamos a mirar ese pasado simple, comparándolo con otro pasado, que es el pasado perfecto. ¿Cuál sería como la razón de ser de que exista también, eso del pasado perfecto? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Entonces aquí tenemos el presente, la conjugación correspondiente en presente, pero ahora vamos a mirar un poquito acá el pasado y pues de cursos anteriores, como les comentaba, de otras cuestiones diferentes, tal vez un poco lo del cena, tal vez ustedes habrán visto que cuando hablamos del pasado, hay dos versiones, está el pasado con verbos regulares, por ejemplo, cook es un verbo regular, aquí tenemos, I cooked spaghetti, yo cociné spaghetti, y pues aquí ya no se tiene en cuenta lo de las terceras personas, sino que esto aplica para todos los casos, entonces todos los pronombres, todos los sujetos, van a tener exactamente la misma conjugación en el caso de los regulares, que es la terminación ED. Sí, hay algunas variaciones de eso que es IED, pero pues básicamente sería acá, y aquí ya nos quedaría el pasado. We cooked spaghetti. Listo, ahí está bien. También tenemos que en el pasado, tenemos que, por ejemplo, aquí coloquemos esto en presente primero, no todos los verbos, pues los vamos a colocar con ED, hay algunos que los vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, no podríamos hacer algo como lo siguiente, pues esto es incorrecto, ahí me lo marca también, pero es por el ejemplo, no podemos decir, por ejemplo, IT no, no existe realmente en inglés, porque como tal, este IT es un verbo irregular, y lo que vamos a hacer, es que, esto tiene su forma particular, entonces aquí tenemos, el, la versión del verbo en pasado, no es con el ED, sino que lo buscamos del listado, y ya aquí tendríamos, eh, I ate spaghetti, yo comí spaghetti, eh, we ate spaghetti, nosotros comimos spaghetti, sí, y eso sería, pues como las dos versiones, así como un repaso, eh, general de cómo se hace, ahora, para qué nos sirve esto del pasado simple, en su forma regular, o, o irregular, aquí yo tengo por acá, unas, mmm, aquí está, unas líneas de tiempo, ustedes ven que aquí tengo, simple past, tense, tense, timeline, aquí tenemos, el pasado, lo que está en azul, aquí tenemos en futuro, lo que está en amarillo, y aquí esta rayita, que está aquí en rojo, sería, pues, el presente, el ahora, justo aquí, en este preciso momento, que estamos, ahora, para qué nos sirve, el pasado simple, su forma regular, o irregular, la cualquiera de las dos, pues es exactamente lo mismo, en términos de funcionalidad, aunque pues a la hora, de buscar el pasado, pues sea diferente, aquí ustedes ven esta imagen, y aquí está la señorita, y dice, she found me yesterday, entonces, qué quiere decir esto, ella, me llamó, ayer, entonces, el pasado simple, se utiliza, para hablar acerca, de un punto exacto, en el pasado, sí, como cuando uno dice, me partí un hueso, I broke a bone, sí, ahí quiere decir, que fue solamente, como un momento, como un solo golpe, como un solo instante, en el que eso sucedió, sí, como en el caso, de que ella, ella me llamó ayer, she found me yesterday, ella me llamó ayer, y pues, eso fue como, en un punto exacto, en el tiempo, y ya, y ahí terminó, empezó y terminó, como muy, dentro del mismo espacio, de tiempo, eso sería, el presente simple, ahora, vamos a mirar primero, el pasado perfecto, el, la línea de tiempo, o no, primero miremos, cómo se construye el pasado, y después miramos, la línea de tiempo, como tal, entonces, el pasado perfecto, es parecido, al presente perfecto, que de pronto ya, en algún momento, hayan trabajado, pero vamos a mirar acá, el pasado, como tal, aquí le vamos a colocar, ahora se pasó por acá, de tamaño, para hacerlo un poco más pequeño, para todo acá, listo, vamos a ingresar acá, bueno, entonces aquí, que vamos a utilizar, ustedes tal vez, habrán visto, en algún otro caso, que cuando tenemos, el presente perfecto, utilizamos, el auxiliar half, si, el half, y, en el caso, de los irregulares, buscamos, el, el pasado participio, miremos por acá, busquemos el pasado participio, de it, me pasen, a it, digamos lo más grande, está it, it, que sería el pasado, y ahora miramos, el pasado participio, que sería, iten, o iten, también lo pronuncian, algunas personas, y aquí, lo vamos a colocar, listo, pues como sería, en este caso, el pasado, perfecto, pues, cuál es como la razón, de ser de esto, entonces tenemos, el sujeto, aquí, en el pasado perfecto, vamos a tener, el verbo half, pero en pasado, vamos a tenerlo aquí, en pasado, no vamos a tener, half, aquí, por ejemplo sería, yo he comido espagueti, o, she has, iré un espagueti, ella ha comido espagueti, ahora, vamos a utilizar, el half, aquí, coloquemos esto aquí, aquí, vamos a ver esto, vamos a ver aquí, hat, que sería el pasado, ustedes saben que el pasado, el pasado participio, es el mismo para todos los, los objetos, listo, entonces aquí tenemos, lo siguiente, se sigue manteniendo, la misma forma, tenemos el verbo half, pero esta vez en pasado, y aquí tenemos, I had eaten, spaghetti, you had eaten, spaghetti, he had eaten, spaghetti, they had eaten, spaghetti, yo, yo, bueno, aquí está en hat, con la combinación, del pasado participio, ya, ya no es, yo he hecho tal cosa, o ella ha, sino, yo había, hecho tal cosa, entonces, I had eaten, spaghetti, yo había comido, spaghetti, she had eaten, spaghetti, ella había comido, spaghetti, we had eaten, spaghetti, nosotros, habíamos comido, spaghetti, entonces, la cuestión acá, es la siguiente, tenemos que tener, lo siguiente acá, también poner el color, un poco acá, para que se vea, muy diferente, la estructura, para crearlo, es la siguiente, tenemos, el sujeto, el verbo, have, en pasado, que sería, had, bueno, realmente, esto lo podemos mirar, es como pasado participio, pero pues es el mismo, aquí la acción, el verbo principal, este sería, auxiliar, el verbo principal, pues buscamos el pasado participio, si es irregular, como, como el caso de it, pues buscamos la última columna, ahí lo encontramos, ya miramos, qué pasa con los regulares, y después le colocamos aquí, spaghetti, o el objeto que, queramos trabajar ahí, aquí pues también le podemos colocar, preposiciones, bueno, hay muchas cosas más, pero para, o por cuestiones de simplificar esto, lo voy a dejar así nomás, y aquí, aquí tendríamos, la traducción sería, que yo había, o ella había, o él había hecho, o estudiado, bueno, lo que corresponda, ahora, para qué nos sirve esto, vamos a mirar acá, entonces teníamos que, en el pasado simple, lo que hacíamos, era que hablábamos, de un punto específico, en el tiempo, she found me yesterday, ella, me llamó ayer, es como una cosa, que, empezó y terminó, pues, de manera como, muy rápida, así como, en un solo punto, en el tiempo, sucedió, y ahí terminó la historia, ahora vamos a mirar acá, las líneas de tiempo, para la, para el caso, de el, el presente simple, vamos a mirar, aquí, la, hay dos, como, como dos versiones, aquí hay algo, que pasó, antes de otra cosa, sí, usualmente, se utiliza para hablar, de algo, que pasó, antes de otra cosa, o para contar, pues, algo que sucedió, en el pasado, durante cierto, periodo de tiempo, entonces, es como lo hacemos acá, aquí van a ver, que aquí está el que yo les contaba, aquí está, I had eaten, yo había comido, hasta ahí estamos bien, pues, digamos que, eh, este, este era el periodo del tiempo, durante el que él había comido, cierto, aquí está como el, la, el inicio de ese momento, que yo había, hecho tal cosa, aquí va terminando, cuando otra cosa, sucedió, y aquí, por ejemplo, dice, y aquí ya lo utilizamos, es en el pasado simple, before she arrived, I had eaten, before she arrived, yo había comido, si, entonces, quiere decir, durante ese espacio de tiempo, él había hecho tal cosa, antes, bueno, aquí también, adicional al antes, también se pueden utilizar, muchas más cosas, pero el más común, es decir, antes, before she arrived, antes de que ella, llegara, entonces, aquí lo que hacemos, es decir, yo había, yo había hecho tal cosa, antes que ella, pues, hiciera tal otra, o él, o el que corresponda, entonces, esa sería, la primera, como la primera función, que tiene esto, del pasado perfecto, lo utilizamos, para hablar de cosas, antes de que otras cosas, pasaran, eso, pues, obviamente, todo aquí, en este caso, en el pasado, ahora, también lo podemos utilizar, para hablar, acerca de cosas, o como la duración, que tuvo ese periodo, en el tiempo, porque fue algo, que fue más largo, aquí, por ejemplo, nos muestra, I had waited, for two hours, before she arrived, bueno, yo había esperado, por dos horas, antes de que ella, llegara, si, aquí le agrega, pues, también otra cosa, que pasó, pero podríamos, de haberlo dejado, así nomás, quiere decir, que en este periodo, pasaron dos horas, que él, pues, él había esperado, y pues, después, sucedió otra, a diferencia, del pasado simple, donde aquí, simplemente, lo que se hace, es hablar de un punto, en específico, con el pasado perfecto, lo utilizamos, para hablar acerca, de cosas que sucedieron, antes que otras, y también agregarles, un periodo de tiempo, antes, pues, de que pasara otra cosa, entonces, ahí tenemos, los dos usos, principalmente, y como les comentaba, aquí, como se hace eso, pues, lo hacemos, utilizando el sujeto, el verbo, have, en pasado participio, que sería, had, que es el mismo, pues, pasado, buscamos, el pasado participio, del verbo, que corresponda, y pues, le agregamos, el objeto, que está acá, ah, bueno, que pasa, si el objeto, si el verbo, es regular, vamos a mirar aquí, que pasa, si el verbo, es regular, entonces, hace rato, teníamos, el verbo, cook, verbo, efectivamente, es un verbo regular, entonces, que hacemos, en ese caso, cuando el verbo, es regular, pues, no nos aparece aquí, en el listado, de verbos irregulares, porque estos son solamente, irregulares, cuando es regular, el pasado participio, es el mismo pasado, si, recuerden que, por ejemplo, para el pasado, vemos este momento, acá, para el pasado, podemos decir, I cooked spaghetti, yo cociné, espagueti, pero si queremos, también utilizarlo, en el pasado participio, lo que hacemos, es que, pues, ese mismo pasado, lo utilizamos, para el pasado participio, I had cooked spaghetti, yo había, cocinado, espagueti, si, entonces, eso es todo, lo que hay que hacer así, si sabemos el pasado, de un verbo, regular, también sabemos, el pasado participio, y pues, eso sería básicamente, entonces, ya para resumir, y mirar algunas cosas, y pues, responder preguntas, si las hay, es eso, el pasado simple, digamos, si lo tenemos así, aquí en este caso, con el ed, I cooked spaghetti, quiere decir, que yo cociné, espagueti, en un punto específico, digamos, ayer, si, a las 4 de la tarde, ahora, si le agregamos, en este caso, el auxiliar half, en pasado, que sería hat, ya no sería, yo cociné espagueti, sino, I had cooked spaghetti, y le podemos alegar, que pues, antes, de que, de que llegara, pues, tal persona, o que sucediera, tal cuestión, si, eso sería, básicamente, el uso, que tenemos acá, pasado simple, para hablar de puntos específicos, en el pasado, y el pasado, el pasado, perfecto, para hablar de cosas, de que sucedieron, antes, que, que otras, si, entonces, por ejemplo, acá en este periodo, aquí, él, había comido, si, antes de que, ella, llegara, aquí, esta segunda x, quiere decir, el segundo punto, de que, pues, ella llegó, también, podríamos utilizar, after, si, pero bueno, usualmente, lo utilizamos con, son cosas, que usualmente, pasan antes, el after, se puede utilizar, pero, es un poquito, más complicado, de utilizar ahí, eso sería, lo que tiene que ver, con la explicación, acá, igualmente, en los materiales, ustedes van a encontrar, que también hay otra cuestión, que tiene que ver, aquí habla del pasado, perfecto, y el pasado simple, aquí miremos otras cosas, aquí habla acerca de los adverbios, los adverbios, son los que representan, el grado, en el que algo sucede, y en este caso, pues, están los del tiempo, vamos a mirar algunos, que son muy populares, y podemos decir, estos de acá, I had already, it had already, stopped raining, esto ya había parado, este, ya había parado de llover, porque realmente, en inglés, los adverbios, siempre van acá, después del auxiliar, en la gran mayoría de casos, en español, diríamos, ya había, parado de llover, cuando el taxi, también podemos utilizar, just, para decir como, justo en ese momento, the little house, had just collapsed, when the fireman got there, la casa pequeña, justo se había caído, cuando los bomberos, llegaron allí, tenemos, as soon as, es como tan pronto, como, tal cosa sucedió, pues, pasó la otra, y lo mismo, es el mismo, como la misma, estructura, primero va, pasado, perfecto, y después pasado simple, as soon as he had left, he regretted it, tan pronto, como él, se había ido, él lo, él se arrepintió, de lo que había hecho, también tenemos otra, bueno, until, and by the time, aquí tienes, te muestro exactamente, los ejemplos, digamos por acá, ah bueno, I had not understood, until you explain it to me, yo no había entendido, hasta que usted, me lo explicó, a mí, by the time the hunter arrived, the wolf had already eaten grandma, cuando, o por el tiempo que, cuando llegó el, eso by the time, más o menos, también como cuando, podría ser, cuando llegó el, el cazador, el lobo, ya se había comido, a la abuelita, si, y esos serían, casos de adverbios, que van después del hat, para indicar eso, listo, bueno, aquí también podemos utilizar, bueno, aquí también está el after, con el, es más usual utilizar el before, pero también podemos utilizar after, after she had read the message, she deleted it, después de que ella, perdón, después de que ella, había, perdón, after she had read the message, she deleted it, después de que ella, había leído el mensaje, ella, lo borró, si, aquí está, bueno, aquí está, pero pues, básicamente, pues que después de que pasó alguna cosa, se hizo otra, pero se maneja lo mismo, pasado, pasado simple, y pasado perfecto, y pasado simple, bueno, aquí en los materiales, tenemos vocabulario, aquí hay algunas cosas referentes, acerca de, pues, los sentimientos, ¿sí? Bueno, aquí sí que, es un vocabulario que se puede leer ahí, y aquí nos cuenta cómo, pues, crear una historia, aquí pues, hay algunas frases para decir que, cómo generar interés, o, I've got, I've got a good story, yo tengo una buena historia, coincidentally, oiga, como de casualidad, you'll never believe what happened, usted nunca me va a creer lo que pasó, después podemos empezar aquí con, second, then, by the time, just when, aquí le colocamos, bueno, también una, como un marcador del discurso, para decir que, pues, ustedes pueden imaginar tal cosa, y al final, pues, contamos lo que pasó ahí, como la, la moraleja, bueno, aquí tiene el título, en este caso, aquí se, consigue que la persona, que es interesada en esa anécdota, se cuenta el inicio de la historia, los eventos, y el final del que está ahí, ¿sí? Bueno, y aquí ya para terminar, aquí hay un ejemplo de una anécdota, bueno, aquí le damos clic acá, bueno, y ahí lo va, y ahí va contando, de qué se trata su anécdota, pues, como siempre, aquí está la contextualización, la parte de comprehension, que hace parte de esa contextualización, y las correspondientes prácticas, y eso serían como tal, los materiales, no sé, pues si Carolina tendrá alguna pregunta, sobre esto, y pues ya pasamos, a la plataforma, bueno, muy bien, listo, entonces vamos a mirar aquí, en la plataforma, ya lo que son, pues como tal, las evidencias, entonces vamos a ir acá, aquí hay cuatro evidencias, hay una que se llama, bueno, es un blog, que se llama Pet Pips, Pet Pips, son como las cosas, que nos fastidian, como esas cosas que, no sé cómo colocarlo, sí, como esas, como esas cosas que nos irritan, porque pues son molestas, sí, pero pues no tiene una traducción como tal, literal, pues Pips, son cosas que son molestas, y Pet, quiere decir, como es una mascota, es como esas cosas que nosotros, nos molestan, pero la seguimos manteniendo, ahí como si fueran nuestra mascota, no tiene una, como una traducción literal, como tal, pues hay una, actividad interactiva, que dice, What happened to me, que es una historia, que hay que organizarla, ya la miramos, y aquí pues realmente, en esta actividad, no hay audio ni nada, aquí hay uno que dice, The Happiness Advantage, que es un texto, y hay otro que se llama Timelines, vamos a mirar una por una, bueno, entonces aquí está, el primero que es el blog, ah bueno, si hay un audio, que sería el audio del blog, dice Blog Pet Pips, bueno aquí hay algunas indicaciones, pero yo dejé unas indicaciones, un poco más específicas en el blog, ustedes pueden ir aquí, donde dice, ver blog, ahí pueden encontrar el blog, o también la otra forma, diciendo acá, en la parte de abajo del inicio, hay una parte que dice, blogs, ahí también lo pueden encontrar, pero ya estando aquí, pues es más fácil, entrando acá, entonces vamos a mirar aquí, que hay, aquí en este, bueno, aquí le damos, Evidence Block Pet Pips, listo, entonces acá yo les dejé, algunas instrucciones, aquí como tal, lo que vamos a hacer, es un audio, si, de pronto en otros, en otros niveles, se trabajan los blogs, se trabajan con texto, si, usualmente lo que se hace, es que se coloca, bueno, por acá hay algunos, que han hecho ya sus trabajos, lo que se hace, es que se coloca un texto, aquí realmente, no es tan necesario el texto, si lo quieren colocar, pues está bien, si no, pues también, no hay ningún problema, pero lo que hay que hacer acá, realmente, es que vamos a hacer, un audio, si, un audio, donde contemos acerca, de nuestros Pet Pips, o de esas cosas, que nos molestan, que nos fastidian, yo aquí, por ejemplo, dejé, un, como un ejemplo, para que ustedes lo tengan, como referencia, Entonces aquí dice, que la persona le molesta, a esas personas, que no ponen las direccionales, y cuenta, pues un poco, de una situación, que le pasó, si, entonces, aquí, combinamos un poco, presente simple, y pasado simple, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, decimos, una de mis cosas molestas, es tal cosa, eso sería presente, y, I usually ride my bike, yo usualmente, monto mi bicicleta, o, si, ando en mi bicicleta, y ya después, cuando hagamos el ejemplo, lo hacemos en pasado, si, entonces, on my way home, this very impatient taxi driver, nearly ran over me, en el camino a casa, este, conductor de taxi, muy impaciente, casi me, atropella, si, entonces, aquí lo hacemos, y aquí ya empezamos a contarlo, entonces, básicamente dos partes, contar en presente, cuál es, ese pet peeves, si, presente simple, pues yo, mi pet peeves, es, rude people, no sé, la cosa que me molesta, son las personas groseras, si, y después contamos una, como una especie de anécdota pequeña, sobre lo que haya pasado ahí, en estos, en este curso, en particular, o en este nivel, casi todo lo que pide, son videos, si, pero pues igual, yo siendo muy consciente, yo sé que no todos, tienen acceso, pues por la diferente geografía, de Colombia, incluso, hay personas que toman ese curso, fuera de Colombia, entonces, no necesariamente, tienen que enviarme un video, si lo pueden hacer, pues fantástico, está muy bien, pero si no pueden hacer un video, pueden hacer una grabación, yo aquí les dejé una herramienta, que se llama, Vocaroo, ustedes entran ahí, aquí tiene como un micrófono, this is a test, to see how Vocaroo works, entonces, ustedes guardan acá, la página, la página tiene por título, vocaroo.com, aquí dice Save and Share, y él les da un enlace, si, entonces copian ese enlace, y ese enlace, es el que me envían, aquí algunos de sus compañeros, lo han hecho así, por ejemplo, acá lo han hecho, aquí hay otros compañeros, bueno, otros me han enviado el video, pues igual, eso pues ya depende de ustedes, como lo quieran hacer, pero pues si no pueden enviarme el video, no necesariamente, tiene que ser video, sino también me pueden enviar, un auto, entonces, ¿qué hacemos acá? aquí entramos al blog, me colocan un texto muy sencillo, hello, no sé, instructor, and fellow, apprentices, this is my, this is my pet peeve, y pues copiamos aquí el enlace, correspondiente del Vocaroo, o pues suben el archivo, aquí también tienen opciones, para subir archivos, o bueno, aquí imágenes, aquí pues eso, aquí tiene videos también, ¿sí? insertar video, como un elemento de HTML, listo, y pues al final, pues aquí le damos, publicar entrada, y eso sería, así lo que hay que hacer, referente al, al blog, bueno, miremos acá, listo, eso sería el blog, ahora miremos otra cosa, esto acá se desconfigura, si no lo agranda mucho, listo, eso sería la evidencia, uno, de cuatro, miremos la evidencia, dos, bueno, aquí dice, interactive activity, what happened through me, bueno, la actividad interactiva, ¿qué me pasó? vamos a darle aquí, listo, ahí me salió eso, porque como ya lo había hecho, entonces, pues, no pide que, porque, como se pregunta, que por qué la voy a hacer otra vez, si ya la completé, pero no hay ningún problema, entonces aquí, va a aparecer una historia, bueno, entonces acá, aquí pasa una cuestión, aquí ellos empiezan a hablar, de cosas que les sucedió, entonces aquí ya empieza a preguntarle, qué fue lo que le pasó a él, ustedes ven aquí, él está lastimado aquí, con una, bueno, con muletas, y aquí tiene un yeso, es una historia larga, bueno, que le cuente, de qué se trata la historia, le dice que, ok, y aquí van a salir, seis partes de una historia, si ustedes van a ver, que aquí aparecen, seis partes de una historia, qué hay que hacer con esa historia, lo que hay que hacer, es organizarla, pues, de manera que tenga, un orden lógico, aquí para, pues, como para ayudarles, les voy a contar, que la primera parte, es esta que dice, it was my mother's birthday, last weekend, and I bought her, an exotic flower, as a present, she loved it, and we put it in, the living room, ese sería, el primero, ahora, pues, hay que mirar, de esos que están acá, dentro del orden que tenemos acá, pues, cuál es el orden que va, simplemente es cuestión, de ir moviendo esto por acá, y al final le damos aquí, verificar, si nos equivocamos, o no podemos organizarlo, por la razón que sea, pues, simplemente, cerramos, y volvemos e ingresamos, y lo hacemos las veces, que necesitemos, pero pues, es eso, coger la, la historia, y organizarla, bueno, miremos por acá, la segunda sería, esta que dice, later, I was in my mother's birthday, later that evening, I was preparing dinner, running to, por aquí sería, you won't believe me, I look under, listo, y aquí se sería, bueno, ahí para los que vean el video, ya saben que ese es el orden, si no, me quedó bien, así, listo, vemos acá, bueno, y eso sería, pues, la actividad como tal, y ahí termina, y pues no, 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 algunos me preguntan, que por qué no se cierra, pues no sé, pero pues ahí ya, queda como realizada, listo, bueno, eso sería eso, miremos acá, la tercera evidencia, de happiness advantage, listo, cerramos esto acá, miremos acá, cerramos esto, listo, entonces aquí, qué vamos a hacer, en esta evidencia, que dice de happiness advantage, hay una persona, que tiene, va a contarnos, de que pues a veces, es bueno recordar, las cosas buenas, que nos pasan, valga la redundancia, y pues, él presenta aquí, una, una historia, él cuenta acá, de pues, que le sucedió, cierta situación, que fue algo, que lo motivó, y que lo inspiró, y que pues siempre va a recordar, por ejemplo, él dice acá, I'll never forget, the day I learned to type, without looking at the keyboard, I wanted to be able, to type while in bed, while the lights, with the lights off, if I want to turn off, the lights, I have to get out of bed, it was really annoying, because when you are falling asleep, the last thing you want to do, is to get up, bueno, entonces, él cuenta aquí, pues que, nunca va a olvidar el momento, en que empezó, aprendió a digitar, sin mirar el teclado, y que pues, pues que, cuando llegaba la noche, tenía que ponerse, y levantarse, a prender la luz, y que pues eso lo molestaba, entonces aquí él cuenta, pues como la situación, que le sucedió, por ejemplo, él utiliza acá, presente, pasado, utiliza los dos, pasado, perfecto, y pasado simple, por ejemplo acá, it was really annoying, entonces pasado simple, when you are falling asleep, the last thing you want to do, bueno, I had tried many times before, yo había, intentado muchas veces antes, but I usually got frustrated, pero yo usualmente, me frustraba, me molestaba, o me, volvía impaciente, anyway, I went to, I went online, aquí por ejemplo sería, pasado simple, la mayoría va a ser, pasado simple, sí, lo único que utilizamos, presente, pasado perfecto, es para mostrar, de que pues, tal vez, antes habíamos hecho algo, antes de que pues, cambiara la situación, sí, aquí por ejemplo, él lo usa solamente, una vez, y ya, ah bueno, aquí por ejemplo, I have taught myself how to do something extraordinary to me, yo me había enseñado a mí mismo, cómo hacer algo extraordinario, pues a mí mismo, sí, aquí lo utiliza dos veces, como para representar cosas, que pues él había hecho antes, pero pues que ya aquí, utiliza el pasado simple, para después contar, qué hizo en ese momento, bueno, lo que hay que hacer acá, en esta evidencia, aquí no hay que enviar audio, ni nada, aquí lo que hay que hacer, es que hay que hacer un párrafo, sí, donde ustedes pues cuenten, acerca de una situación, donde ustedes se hayan sentido contentos, por algo que, que los haya motivado, o que haya sido realmente, como inspirador para ustedes, y pues que los, siempre recordarán, porque es algo especial para ustedes, entonces, utilizando como les contaba, el pasado perfecto, y el pasado simple, eso es todo lo que hay que hacer, y pues hacerlo en primera persona, porque es una historia, de ustedes, esa sería la tercera evidencia, vamos a mirar, la cuarta evidencia, la cuarta evidencia, dice, evidence timelines, evidencia, de las líneas de tiempo, miremos acá, listo, entonces, pues aquí nos pide que, eso es más como opcional, aquí hay una aplicación, que se llama, ourtimelines.com create, bueno, para crear una línea de tiempo, pero pues esto no es tan necesario, eso es como para que ustedes, tengan referencia, y aquí digamos, hay muchas cosas que pasaron, en cierto momento, miremos por acá, cosas más recientes, por acá, qué es lo más reciente que hay acá, bueno, aquí dice, bueno, aquí pues, nos muestra algunos sucesos, como del tiempo, pero pues eso no es tan relevante, aquí lo que vamos a hacer, es que, vamos a crear, unas cuatro oraciones, utilizando y combinando, el presente, perdón, con el pasado simple, y el pasado perfecto, aquí tenemos lo siguiente, when Richard Nixon, was the president, of the United States, aquí sería pasado simple, cuando, en, Nixon era el presidente, de los Estados Unidos, I hadn't been born, yo no había, nacido, sí, entonces, siguen que aquí lo combina, aquí, lo aquí lo empieza con, presente, simple, presente perfecto, perdón, pasado perfecto, I had already been born, when Gerald Ford, became the president, of the United States, yo, ya había nacido, cuando Gerald Ford, se convirtió en el presidente, de los Estados Unidos, the first genetically engineered product, had been produced, by the time, I was nine, la primer producto, modificado genéticamente, había sido producido, por el tiempo, que yo era, o, tenía siete años, bueno, que no literalmente, porque ustedes saben, que aquí utilizamos, el verbo to be, para hablar, de edad, listo, y bueno, aquí hay otro que dice, by the time I was five, Margaret Thatcher, hadn't come, hadn't become, the prime minister, in the UK yet, por el tiempo, que yo tenía cinco años, Margaret Thatcher, no se había convertido, en la primera ministro, del Reino Unido, aún, listo, bueno, o todavía, entonces, que pasa acá, después vamos a hacer, hacemos las oraciones, y hacemos un párrafo, donde mostremos eso, I was born, on October 4th, 1974, when Richard Nixon, was the president, of the United States, I hadn't been born, he was the president, of the United States, before I had been born, entonces, yo nací, en el octubre 4, de 1974, cuando Richard Nixon, era el presidente, de los Estados Unidos, yo no había nacido, él era el presidente, de los Estados Unidos, antes de que yo, hubiera nacido, que yo había nacido, entonces, lo que hacemos es eso, por acá, yo creo que tengo unos ejemplos, de algunos, que ustedes, sus compañeros hizo, lo que hicieron, y le damos por acá, para que nos traves el ejemplo, bueno, aquí vemos este, creo que está completo, bueno, aquí lo hicieron, acá, así, aquí está, pues por ejemplo, un compañero de ustedes, hizo las oraciones, es más o menos, lo que hay que hacer, o básicamente, lo que hay que hacer, pues si ustedes, quieren colocar acá, las líneas de tiempo, eso es más opcional, realmente, pues es bueno el ejercicio, pero lo que más se interesa, acá es la combinación, de el pasado perfecto, y el pasado simple, y finalmente hacer acá, una pequeña autobiografía, de cierta manera, utilizando como referencia, esas oraciones, entonces, que son las evidencias, para esta semana, entonces tenemos, evidencia 1, aquí se me hizo por acá, ay, démoslo acá, vamos a sacar esto acá, para que ustedes lo vean, bueno, entonces tenemos, evidencia 1, para esta semana, es el blog, de lo de Pet Pips, la grabación, o el video, como lo quieran hacer, el texto, pues no es necesario, que lo envíen completo, pueden enviarme, pues solamente, como un saludo ahí, y el audio, eso es como lo más relevante, eso sería evidencia 1, la evidencia 2, es la actividad interactiva, vamos un poquito acá, listo, entonces está la actividad interactiva, que es organizar las oraciones, entonces tenemos, actividad 1, el blog, actividad 2, la actividad interactiva, actividad 3, lo del párrafo, donde dice, pues alguna experiencia, que hayamos tenido, que nos haya como, impresionado, que nos haya realmente inspirado, utilizando también, perdón, pasado perfecto, y pasado simple, y la última, es hacer las oraciones, tengo este, hacer las oraciones, combinadas entre pasado simple, y pasado perfecto, y con una pequeña párrafo, como autobiográfico, tomando como referencia, esas mismas oraciones, entonces, eso sería lo que, pues tendríamos para acá, el tema era lo del, presente simple, que es el presente simple, se habla para hablar de un punto, específico en el pasado, y el pasado perfecto, para hablar de algo, que se había hecho antes, de que algo cambiara, sí, entonces, eso sería, la utilidad, como de la combinación, de estos dos tiempos, y para la parte de la estructura, para el pasado, pues simplemente, de pronto, de cursos anteriores, si ustedes lo han visto, pues si el verbo, lo tenemos aquí, es la misma conjugación, para todos los casos, simplemente el verbo en pasado, y, pues, para el caso del pasado, perfecto, agregamos el auxiliar hat, para el, para la, para la afirmación, y eso sería, así pues, lo que tendríamos que hablar, yo ya para terminar, pues no sé si habrá alguna pregunta, y ya se nos veríamos, la próxima semana, para continuar con la actividad, de aprendizaje 3, ok, perfecto, yo tengo, tengo una pregunta, en la plataforma, y cuando no hacen, los ejercicios, hay los ejercicios, siempre son, de la, no los, de la, no hay alguna, que no pueda, considerar, que no, probablemente, correcto, es que, se me hizo con la duda, de la, ah, ya te entiendo, si, es que estos, este nivel, yo estuve mirando, si ya te entiendo, aquí, miremos acá, aquí en la parte, porque este es el único curso, que yo he visto, que no tiene eso, que tú dices, aquí llega uno, y mira por acá, entonces digamos, estamos en, Activity 1, por ejemplo, aquí en los materiales, va uno acá, ¿cierto? Acá uno va, y aquí está, bueno, aquí están los materiales, interactivos, ¿sí? O pues también están los, eso también están los materiales, de PDF, también hay que, hay algunas actividades, para completar, y aquí está, ah bueno, aquí están, creo que aquí se puede, comparar con estos, si son estos los que dices, por ejemplo acá, support materiales, ¿será? miremos acá, lo que pasa, es que estos son los únicos, ah sí, 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 pues es que este de acá, pues si quieres, la única opción sería, porque es que este sí tiene un problema, este nivel, en esa parte, porque uno mira, aquí se me hizo, acá, aquí está, los otros cursos, todos los otros cursos, tienen aquí después al final, otro botoncito, y dice, respuestas, al, a los materiales, sí, miremos otro curso, pues esto, no tiene nada, pero para otros niveles, miremoslo acá, en otro nivel, por acá, por ejemplo, para el beginner, en otros cursos sí aparece, pero yo no sé por qué acá no, eso es, ve si eso sería algo bueno, para decirle a las personas, espera, le digo, acá uno entra acá, materiales, bueno, en beginner sí está fijo, porque usted también los encontró, pero pues en los otros, yo la verdad, solo me había fijado en este, aquí miremos, materials, acá está, pues la única opción, que sería en ese caso, pues si quiere desarrollarlos, y envíemelos por correo, o algo, y yo lo reviso, y le digo, aquí está, bueno, sí, aquí al final aparece, answer sheet, esa sería la hoja, de respuestas, pero pues efectivamente, aquí en el nivel, el 5 no, no están, ven, si eso es una cosa que falla ahí, entonces lo que podemos hacer, es que si quiere, pues envíenme un correo, ya le envío mi correo aquí por el chat, para que lo anote, mi correo, bueno, lo voy a anotar aquí, para que todos lo tengan acá, en el, aquí grande, y ahorita se lo paso ahí por el chat, y pues, ay, qué pasó, qué hizo, y me lo envié, y me lo envié por correo, y yo lo reviso, sí, eso no tiene, no hay ningún inconveniente, porque es, sí, señora, eso son como más opcionales, entonces, la mayoría de las personas, hacen eso, las evidencias y ya, pero pues igual, a mí me parece mejor hacerlos, porque pues es como el, realmente el, como el objetivo del curso, pero digamos como son opcionales, entonces muchos no, no los hacen, listo, entonces mi correo es, andresjvargas, arroba misena.edu.co, mi nombre es, andresjerónimovargas, entonces ahí me puede enviar, aquí le envío, el, por el chat le envío mi correo, y pues sí, hágalos y yo sí lo reviso, yo le reviso los, bueno Carolina, entonces pues no es más por el día de hoy, recuerden que las grabaciones, quedan ahí en el espacio de online sessions, recordings, y pues hay cualquier cosa, también por los correos, por medio de los foros, yo estoy atendiendo, entonces, it's been a pleasure to be with you, and I hope everything was clear and useful, and we will meet again, or we will see again, next Tuesday, at 8 o'clock sharp, ok, I wish you the best of luck, and have a good night, bueno, entonces ha sido un placer estar por acá, me complace haberlos tenido, espero que pues haya sido de utilidad, y le deseo una muy buena noche, y nos vemos la próxima semana, a las 8 en punto, que tenga muy buena noche, bye bye, Bueno Carolina, que estén muy bien, bye bye, Gracias.